El sitio siguiente es lo último en redes sociales, una plataforma capaz de incorporar Twitter, Facebook, YouTube y muchas otras redes en una sola página. Es HiD2 y fue creado por cuatro chilenos. El sitio disponible hace seis meses en la web ya está haciendo furor, con más de 18 millones de usuarios en el mundo. Twitter, Facebook, YouTube, Juegos Online, herramientas que hoy son indispensables para muchos y que forma parte de la rutina diaria de los chilenos. Pensado en una forma de reunir todas estas aplicaciones, nace HiD2, una nueva plataforma creada por un grupo de chilenos que vieron en la web una oportunidad de emprender, hacer negocios y contactos. Me encontré con unos estudios donde decía que las plataformas y los negocios en la web hoy día tienen un crecimiento exponencial que es promedio del 1700%. Entonces dije yo voy a desarrollar esto y más con la idea que yo tenía que me permitía poder crear hoy día una herramienta única. Cuando tú escuchas, miras y realmente logras ver lo que hay, tú puedes recopilar eso y traducirlo a una herramienta que sea útil para muchas personas. Y creo que en eso trabajamos arduamente. Un proyecto que estuvo forjándose durante dos años y que pudo darse a conocer en febrero de este año. A solo seis meses de su puesta en marcha, ya ha conseguido 18 millones de usuarios y ya tiene presencia en 42 países. Quienes lideran la lista de usuarios se estina con un 60%, le sigue Chile con un 13% y Estados Unidos con un 7%. Yo empecé a conversar con amigos, con familiares y con amigos de redes sociales. Les comenté de lo que estábamos haciendo. Entonces ellos se sumaron, lo encontraron magnífico. Y ellos mismos empezaron a pasar el dato. Además de poder interactuar con cada una de las redes sociales, también se puede jugar y publicar anuncios comerciales y de empleo. Y en septiembre el sitio estrenará Megacenter, un mall virtual que permitirá que los usuarios puedan hacer todas las compras que necesiten solo con un clic. Hicimos grandes esfuerzos anteriores para tener algunos recursos y estos los hemos evocado todos a hoy día, así que los recursos son propios. Muchos bromean con términos como el Mark Zuckerberg chileno, como el Jeff Dezos, que es el dueño de Amazon chileno. Yo prefiero decir soy el Sergio Bruna, creé algo distinto, me encontré en el minuto distinto, hice un trabajo a mucha conciencia y que feliz. Un emprendimiento exitoso para estos tilenos que ven como mes a mes son más los usuarios que se unen a esta plataforma. Una herramienta de fácil acceso y de gran utilidad para los fanáticos de las redes sociales y que espera en su primer año alcanzar los 50 millones de usuarios. Gracias. 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 Gracias.